Música Sebastián, vemos en el negocio muchísimos tabacos, aparte de la cava de puros que ustedes tienen, que es única en la región, que tiene cualquier cantidad de marcas, de puros, de distintas procedencias, tienen también los tabacos sueltos. Sí, lo que hoy se llama el tabaco para armar, digamos, como se usaba muy antiguamente, lo que pasa es que hoy ya hay una variedad infinita, o sea, hoy tenés tabacos naturales, tabacos orgánicos, saborizados, de lo que se te ocurra, nacionales, importados de muy, muy buena calidad. Y de diferentes precios, adaptados, digamos, como para distintas personas. ¿El precio indica la calidad del producto? No siempre. Tenés, obviamente, un, digamos, un margen, digamos, donde dentro de los, debajo de los 100 pesos tenés una calidad un poquito inferior, y por arriba tal vez una superior, pero no siempre marca exactamente la calidad del producto. ¿Tabaco orgánico o industrializado? Por ahí, a nosotros no nos gusta hablar tanto del beneficio para la salud, ¿no? Porque, obviamente, el fumar es perjudicial de cualquier manera, pero sí saber marcar la diferencia entre un tabaco orgánico, un natural o un tabaco con aditivos, digamos. El tabaco orgánico hace más bien referencia a lo que son esas plantaciones que no utilizan fungicidas, no fumigan, obviamente esos tabacos corren más riesgo de ser, digamos, perdidos, por lo cual son tabacos más caros. Después está el tabaco natural, que hoy está muy de moda, que es lo que la mayoría de nuestro público hoy está buscando, son tabacos que no tienen aditivos químicos. Sí tienen tratados, digamos, las plantaciones para cuidar del tabaco, pero después no tienen agregado fuera de lo que es la nicotina. O sea que todo esto que vemos aquí es para armar los cigarrillos. Para armarte, sí, tu propio cigarrillo, de la manera que a vos te gustes. ¿Y estos cigarrillos son diferentes a aquellos que encontramos en los kioscos? Sí, lo que se trabaja normalmente en el kiosco es el cigarrillo cerrado, digamos, de una marca de cigarrillos. Acá, digamos, en lo que tenés la variedad es mucho más amplia, digamos, podés armar tu cigarrillo natural, orgánico, saborizado, de chocolate, vainilla, cherry, mentolado, con filtro, sin filtro. Es como el cigarrillo personalizado para cada tipo de personas. Y ustedes tienen todos los accesorios y las maquinitas para ese fin. Exactamente, sí, hablábamos de eso hoy hace más de 15 años, ya que estamos en el rubro de tabaquería y, bueno, tenemos todo lo que se te ocurra relacionado a lo que es el tabaco en general, digamos. Bueno, y con los puros ya pasamos a otro segmento, a otros clientes que les gusta disfrutar de ese placer como lo hacía Winston Churchill. Sí, tenemos de todo. Tenés público que viene y quiere fumar casualmente por primera vez, o el fumador social, que fuma muy cada tanto, y después tenemos el fumador habitual de todos los días. Tenemos tabacos puros, cigarros y cigarrillos para todo ese tipo de público. Bueno, y esta cantidad de marcas, de productos relacionados con la tabaquería, ¿hace que también ustedes tengan distribución de los mismos en la ciudad y en otros lugares? Sí, exactamente, porque estamos relacionados, digamos, trabajamos directamente con los productores de tabaco nacionales o con los importadores de tabaco. Así que todas las marcas importadas que ingresan al país, solemos tener las principales marcas y representarlas en la región. En lo que es provincia de Santa Fe, te diría que somos la tabaquería más amplia en cuanto a variedad y en cuanto a mejores precios minoristas y mayoristas. O sea que si hay alguien que tiene un negocio en el interior de la provincia o en algún lugar del país y quiera tener estos productos, ¿se comunica con ustedes? Exactamente, sí. No solamente le vamos a poder brindar una lista de precios, que eso es fácil de hacer, digamos, sino que lo vamos a poder orientar o capacitar para que pueda arrancar con esto, que no es fácil, porque no es algo de meter un chicle, digamos. Hay que interiorizarse y capacitarse para poder hacerlo. Bueno, asesorar como ustedes suelen hacerlo con los clientes que vienen aquí al local. Exactamente, es la idea. Lo mismo que hacemos con nuestros clientes acá, intentamos hacer con nuestros clientes mayoristas para que puedan tener una buena variedad y saber cómo vender el producto. Hoy hablamos de tabacos, aquí en Exquisitos Placeres, en Valcarce... 1576. ...de la ciudad de Santa Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!